Realmente, bueno, la propia estructura demográfica del Uruguay presenta diferencias notorias, digo, por supuesto que los valores, digamos, de gente que se ha contagiado, que ha poseído coronavirus, bastante menor que otros países, y sobre todo comparado con Brasil, pero también inclusive en términos relativos, digamos, es un poco la tónica, digamos, no sé si era por ahí la cosa. Mauricio, te quería consultar primero desde dónde nos estás hablando para saber con qué lugar de Uruguay nos estamos contactando, porque en general la gente dice, bueno, Montevideo, lo ponen los lugares por ahí más habituales. ¿Desde dónde nos estamos comunicando contigo? Mirá, justamente no estoy a Montevideo, estoy a 500 kilómetros de Montevideo, también a 500 kilómetros de Buenos Aires, es equidistante, digamos, la ciudad de Salto, Salto, Uruguay, que queda, digamos, vecina de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, con Argentina, a 120 kilómetros de Brasil, y la frontera con Brasil. Digamos que estamos al noroeste de lo que es el Uruguay, y se dio esa característica por que la representación, digamos, de Claxo en el Uruguay se descentralizó, digamos, de Montevideo. Si uno lo piensa en Uruguay, la mitad de la población está en Montevideo, y la otra mitad está en el resto del Uruguay. En esta ciudad, en esta zona, tenemos aproximadamente 100.000 habitantes, para que tengan una idea del tamaño de la ciudad de Salto. Mauricio, un nuevo gobierno, desde asumido, si no me equivoco, en marzo de este año, justo también, comienzo de la pandemia, pero con algunas situaciones de cierta preocupación con respecto al cambio de signo político, inclusive por algunas votaciones en el Congreso, por algunas medidas. Contanos un poco, porque, inclusive, con las dificultades que conlleva la pandemia, pero hubo sectores del pueblo de Uruguay movilizándose para reclamar por alguna de estas nuevas medidas. Contanos un poco el panorama. Sí, en términos de calendario, digamos, el nuevo gobierno asume, y pocos días después comienza, digamos, en Uruguay se da el primer contacto, digamos, conocido por el coronavirus. Una persona fue al exterior y volvió, y fue a una fiesta, y bueno, y ocurre todo eso, digo, ¿no? Sí, pero también hay un cambio, como tú dices, del signo político, que nos preocupa, nos preocupa, digamos, profundamente, porque, por ejemplo, por ejemplo, el gobierno, a poco de entrar, hace un recorte de 15% de gastos e inversiones a docentes del Estado, al cual exhorta también a la universidad y a quien hace ciencia, digamos, a recortar ese 15% de presupuesto, que ya tenía asignado el anterior presupuesto, ¿no? Y eso lo hace en el medio, digamos, de una pandemia y una colaboración que está teniendo sobre todo la ciencia y la Universidad de la República, específicamente, con sus campus diseminados en el país. Por ejemplo, aquí en Salto hay un laboratorio que está analizando los hisopados y diferentes cuestiones. Hace ese recorte presupuestal del 15% a esta altura del año. Pero luego vuelve hacia atrás, desanda el recorte para muchas instituciones, pero no a la universidad. que es donde se produce el 80% o más del 80% de la investigación científica a nivel nacional. Por lo tanto, digamos, no nos va bien. No nos va bien, no estamos contentos, sino que vamos a tener problemas, dificultades, sobre todo porque la universidad ya ha adelantado mucho dinero para los kits, para desarrollar los kits de testeo y todas esas cosas. Y digamos que no es un buen augurio. Y a fin de mes ingresan al Parlamento, digamos, las solicitudes presupuestales de todos los organismos estatales y empieza una discusión importante. donde la educación le va, la educación pública, ¿no? Le va, digamos, la vida en ese presupuesto, digamos. Entonces, y la idea es de un recorte que se ha anunciado porque se ha dicho que se quiere bajar el déficit fiscal por parte del gobierno y a su vez ahora también la pandemia, según el gobierno, ha contribuido a, digamos, también a no reabustecer el sistema económico. Si a todo lo contrario. Mauricio, pensaba y ya despidiéndote, digo, qué complicado, ¿no? Discurso, nuevamente, el discurso neoliberal, discurso anti-Estado, que ya escuchamos tantas veces y que de los 90 se ha transformado casi en un latiguillo común en muchos gobiernos de Latinoamérica y que tan poco resultado dado, parece sorprendente que en un momento tan crítico en el cual los servicios de salud, sostenido por el Estado, digo, son los que en definitiva terminan salvando la vida de mucha gente, ¿no? Sorprende los mismos discursos de antaño que siguen dando vuelta casi como si no hubiesen fracasado en el pasado. Mauricio, agradecerte por este contacto, es casi como una presentación que vamos haciendo a lo largo de cada uno de los integrantes y las integrantes del Comité Directivo de Claxo, pero con este lujo, ¿no? De tenerlos como corresponsables. Ya te iremos a visitar, esperamos comer algún asadito, algo por ahí, porque ahora estamos complicados por la pandemia, después ya no tendrás excusa. Exacto, exacto. Así se libere, digamos, el pasaje por la represa hidroeléctrica de Santo Grande, que es por donde pasamos aquí, comeremos un asado. Pero sí, yo quiero concluir con lo siguiente. La receta no varía, digamos, y a Uruguay le ha ido bien porque salía de un gobierno que había apostado un sistema de salud integrado, público, donde se asegurara el derecho a la salud de manera, digamos, equitativa a toda la población. Y por lo tanto, digamos, los resultados que ha tenido el país del coronavirus están montados sobre eso. Por lo tanto, digamos, que, bueno, un recorte, un estrechamiento, digamos, del presupuesto público, tanto en educación, tanto en ciencia, tanto en salud, digo, derivaría en problemas que estamos viendo en muchos países latinoamericanos. Y, bueno, el ejemplo está, no va a estar largo.